Te escuchamos, Nadia. Muchas gracias, Cuca. Bueno, ya les había contado algo del tremendo despliegue que hay en el Centenario, porque el sábado 26 va a ser el show de aventura, pero también va a estar tocando de la planta. Y vamos a saludar a Nico Choca, que es el cantante del grupo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nadia? Buen día para todo el país. Saludos para la gente de Desayunos. Bueno, ¿qué significa venir acá al Centenario? ¿Ya estás viendo todo el despliegue que hay? ¿Tocar en ese mega escenario que va a haber? Terrible. La verdad que, bueno, contento por lo que está pasando. Y la verdad que ya me tocó vivirlo dentro de la cancha con la despedida de la selección, pero bueno, esto es otra cosa. Hay un escenario, viene a gente a ver un espectáculo musical. Entonces, nada, la verdad que ansioso y feliz. Aparte, no solo eso, sino que estábamos hablando acá un poquito antes de salir al aire. La mayoría de las tribunas habilitadas, gente en el campo, que aparte quedan entradas para los que todavía no sacaron entrada, todavía quedan para el campo. ¿Tocar en el Centenario? ¿Hay nervio antes? La verdad que me corre un nivel de ansiedad más alto que de lo habitual. Pero bueno, nada, invitar a todo el país, invitar a la gente que está mirando, que se venga, que se arrime, que venga temprano. De la planta toca a las 8 de la noche. Así que a las 6 se abren las puertas. A partir de esa hora ya esperamos a toda la familia. Y bueno, sí, campo todavía queda. Así que nada, todo el mundo invitado a la popular. Recién nombrabas el día que vinieron acá al Centenario. Bueno, despedida de Uruguay, previo al Mundial. El tema estaba sonando en todos lados. ¿Qué fue ese momento? Para vos y todos los jugadores ahí con ustedes cantando, fue tremendo lo que se vivió. Y es mucho más de lo que cualquier artista puede soñar. Viste, que te elijan la canción y que en realidad los jugadores también te den la posibilidad de cantarla con ellos, representarte y que la tomen propia. La verdad que es mucho más de lo que un artista puede soñar. Así que nada, agradecido con ese plantel también de jugadores que todavía quedan algunos. Y nada, fue un momento inolvidable para De La Planta, la verdad. Están en un momento, hace varios años, en un buen momento, metiendo tremendos temas. Si hace, te pregunto, no sé, 10 años atrás te decían que ibas a estar en este momento. ¿Lo pensabas o era como un sueño? Creo que era una meta, sí. Creo que era una meta. Desde muy chico estoy pensando cosas grandes que iban a pasar en la carrera. Lo pensé, lo soñé. Y bueno, gracias a Dios se viene dando. Seguimos otra vez. Se puede decir que es nuestro mejor momento de La Planta, la verdad. Estoy muy agradecido con todo el apoyo que estamos recibiendo. Y bueno, se vienen grandes noticias también. Para tirar algo, dale, dale. Un adelanto. Un adelanto acá. Confirmado, Teatro Gran Rex. No me digas cuándo. Primer Gran Rex de La Planta, acá en exclusivo. Marzo 2025, 29 de marzo 2025. Así que todo el mundo invitado. Hay una anécdota. El viernes pasado hice un teatro en Buenos Aires. Y me aparece gente con la bandera de Uruguay, sin dudas, en todos lados. Entonces, bueno, para toda la gente que está mirando, que les gusta ir, que van para Buenos Aires, que lo que sea, nos acompañan en el Rex en marzo 2025. Bueno, tremendo. Mirá, con una primicia. Con una primicia cerramos el móvil de La Planta en el Gran Rex. Y felicitaciones, porque aparte es un escenario mítico. Es un escenario mítico. La verdad que, bueno, contento por lo que está pasando allá también. Así que, una vez más, agradeciendo con desayunos por el espacio. Y, bueno, nos esperamos a todo este sábado. Ya saben. Arriba, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, cerramos nosotros desde acá, desde el Centenario. Ya saben, quedan todos invitados el próximo sábado al Show de Aventura y antes de La Planta. Excelente, Nadia. Muchas gracias. Ponemos un plato con vos. Un beso. Bueno, desde el Centenario...